Cuecue, la marca de la vanguardia mundial en la reparación de frenos automotrices y equipo de taller de torneado, presenta el torno rectificador de frenos combinado 102 CBL. Con el modelo 102 CBL se logra la rectificación rápida y uniforme de discos y tambores instalados en automóviles y camiones ligeros y reforzados. El rendimiento integral de este torno de doble función ha sido comprobado con decenas de miles ahora en uso en todo el orbe. Vendidos bajo la privacidad de los nombres como Snap-on, Linertronics, Ford Rotunda y otros, este es el torno que está respaldado por la mejor garantía limitada de 5 años en esa industria. Fabricado por KW Products, el torno rectificador de frenos combinado se caracteriza por su capacidad similar a la de las grandes máquinas, pero esta vez en una unidad compacta de banco que suministra un acabado de alta calidad cumpliendo o excediendo las especificaciones OEM. Construido para darle servicio y confiabilidad, el torno rectificador de frenos combinado se caracteriza por un árbol removible apoyado sobre cojinetes Tinkin de uso industrial para manejar con facilidad las cargas más severas y la operación continua. Ha sido diseñado para aceptar discos de frenos de 6 a 20 pulgadas de diámetro y tambores de frenos de 6 a 14 pulgadas de diámetro, además de aquellos hasta 28 pulgadas, adaptándole un árbol opcional más grande. La adaptación de disco a tambor es ágil y fácil, incrementando la productividad y aumentando las ganancias. Es una unidad de precisión suministrando un acabado ultra uniforme de la superficie operando con rectificación redadera y con un solo corte. Efectivamente, la operación de un solo corte que aumenta las ganancias, eliminando el procedimiento costoso tardado de cortes y acabados irregulares. Es el ángulo positivo de incidencia que le permite hacer cortes más profundos, obteniendo durante el proceso un acabado más uniforme de la superficie. Extendiendo la vida útil de la herramienta y suministrándole el rendimiento integral máximo de la máquina. Los preparativos son rápidos y eficientes, requiriendo solamente de una herramienta manual y el uso de elevadores KIP. Para determinar toda la instalación y ajustes, el impulsor reforzado de motor y dos motores de avance mecánico suministran una operación uniforme y consistente con la confiabilidad normalmente únicamente obtenida con maquinaria de mayor precio. La aplicación de uso comprende desde los pequeños automóviles importados hasta los camiones de doble rodada y, en algunos casos, varios estilos de volantes. Quickway le ofrece una amplia línea de adaptadores especiales para cumplir con las necesidades específicas de un uso en particular. Uno de los adaptadores más recientes en la línea de herramienta fácil de Quickway es un adaptador agilizado de mordazas para usarse en los tornos combinados y rectificar discos y tambores. Esta es una manera eficaz, simple y que le economizará tiempo y costos para solucionar la reparación de la amplia gama de discos y rotores en el mercado de hoy en día. El sistema único, en su género, de centrado autónomo, les permite reparar los tambores sin masa, rotores y rotores compuestos, todos dentro de un solo proceso de reparación rápido y exacto. Sustituyendo así la necesidad de varios adaptadores costosos y difíciles de manejar, tome en consideración las ventajas de las mordazas agilizadas de la línea de herramientas fáciles al adquirir su nuevo torno Quickway o para mejorar el rendimiento funcional de cualquier torno en un árbol de una pulgada, este quizás sea el último adaptador que usted tendrá que adquirir. La combinación de alto volumen productivo y la calidad del acabado acoplados con la operación amigable, construcción reforzada y validez en su precio, ha puesto al torno rectificador combinado dentro de su propia clase. Es el único que le ofrece a usted el mejor precio con relación a su rendimiento que cualquier otro torno combinado. Pero no acepte esto solamente porque así se lo decimos. Pregúntele a cualquier usuario de los tornos Quickway. Ellos le dirán en dónde están las ganancias. Gracias. 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 Gracias.